En la UCOA me toca participar dando una conferencia de un diplomado sobre perfilación criminal. Desafortunadamente en México estos temas casi no se manejan en muchas de las ocasiones, se manejan solamente con una perspectiva. En mi caso yo trato de abrir un poco un panorama sobre lo que implica la perfilación con distintos modelos, con distintos sistemas. Porque a nivel internacional hay más de 16 distintos tipos de perfiles. Esto porque es importante, porque la perfilación lo que nos va a permitir es poder detectar en algunos casos la posibilidad de encontrar un delincuente serial. No solamente perficibles, vamos a ver si hay casos de robo, vamos a ver diversiones. Podemos hacer inclusive perfiles geográficos para los secuestros. Entonces se pueden hacer distintas cosas, pero hay que manejar distintos tipos de perfiles. Porque todo el mundo piensa que hacer perfilación es opar a mis hijos. Entonces no es así, estoy mucho más amplio de lo que parece. Y esto sería una de las funciones para los alumnos, sobre todo, que toman clase y que están haciendo perfilación para poder que aprendan un poco estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.